Cuba Información Estamos celebrando por estos días el natalicio 160 de José Martí Así que este programa de hoy tendrá espíritu martiano, estará José Martí aquí presente con nosotros Y bueno, vamos a comenzar el programa hablando precisamente de José Martí Hablando de esa maravillosa iniciativa que un día en el centenario del nacimiento del apóstol se echó a andar en La Habana La marcha de las antorchas, que bueno, la noche del 27 para el 28 se llevó a cabo como ya es tradicional en La Habana Así que vamos a comenzar hablando de la marcha de las antorchas Bueno, esa realmente es una ceremonia extraordinaria para el pueblo cubano Pero también para la gente visitante de Cuba en estas fechas, ¿no? Todas esas antorchas, todo ese mar de pueblo, sobre todo de juventud Que se dirige desde la Universidad de La Habana, desde la colina de la universidad Hasta lo que se llama la fragua martiana Como tú decías, la noche del 27 al 28 de enero Celebrando este año el 160 aniversario Bueno, pues como estamos con Luis Felipe, que nos visita y que es, bueno, pues Que ha trabajado tantos años en el Ministerio de Cultura, que ahí sigue asesorando al Ministerio Pues nos va a explicar un poco el sentido que tiene esta marcha, ¿no? Para el pueblo de Cuba Sí, esta marcha, como bien tú decías, se organiza todos los años Es convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU Y es en rememoración de aquella en que los jóvenes que integraban la Generación del Centenario Marcharon precisamente para protestar contra la dictadura de Batista Sabemos todos que la Generación del Centenario En la cual Fidel y Raúl jugaron desde el principio un papel preponderante Es una generación que tomó su nombre precisamente del Centenario del Nacimiento del Apóstol De José Martí Porque José Martí para nosotros los cubanos y para muchos en el mundo Fidel Castro es más que un héroe, es más que un apóstol, como le decimos en Cuba Es el hombre que con sus ideas ha alumbrado siempre a nuestra patria y a nuestra revolución Fidel Castro siempre tuvo presente en su pensamiento revolucionario Desde que comenzó esta lucha y mucho antes, desde que era estudiante El pensamiento martiano como un faro, una guía Y es que el pensamiento martiano tiene actualidad hoy El pensamiento martiano nos sirve a todos, prácticamente todos los días Para ver el rumbo que va teniendo nuestra revolución y nuestra patria Y por eso esta manifestación llena de jóvenes, son fundamentalmente jóvenes estudiantes Aunque también va a otra parte del pueblo que se suma libremente a ella Pero bueno, son los jóvenes los que la convocan y los que la protagonizan Es una demostración de reafirmación patriótica De reafirmación revolucionaria de la juventud cubana En momentos en que el mundo vive una de sus mayores crisis En momentos en que el acecho del imperio también es permanente Y tiene por lo tanto el valor, la vigencia De decir que los jóvenes cubanos van a seguir defendiendo siempre su patria Van a seguir defendiendo la causa revolucionaria Que está inspirada en el pensamiento de José Martín Yo leía en una de las notas que la idea original de la marcha partió de Alfredo Guevara Es una cosa que yo desconocía Alfredo Guevara, bueno, pues uno de los grandes intelectuales de Cuba Dirigió el Instituto Cubano de Arte e Industria de Cinematográficos durante muchos años Y hoy es el presidente de esa fundación que organiza el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano Realmente un evento internacional, fuera de toda duda, exitoso todos los años Bueno, pues él fue el artífice, ¿no? Es que Alfredo Guevara forma parte de los jóvenes que en ese momento en la universidad Comienzan la lucha contra la dictadura proimperialista de Batista Y sus relaciones eran muy estrechas, especialmente con el actual presidente de Cuba, con Raúl Castro Por las luchas revolucionarias que ellos encabezaban desde la universidad Fidel ya había denotado como un líder indiscutible de los jóvenes Y son todos ellos los que deciden hacer esta marcha como una respuesta Como un llamado a la juventud y al pueblo de Cuba para luchar contra la dictadura de Batista Tadeo, tú participabas en esta celebración Sí, como no, como no, dejo el recuerdo muy nítido de haber participado en los años que estuve estudiando en la Universidad de La Habana Pues en la marcha de las antorchas También tengo un recuerdo muy bonito del acto que se hacía allí en la Fragua Martiana Y bueno, también tengo un recuerdo muy bonito de la Fragua Martiana en sí misma Porque es un sitio de conocimiento, es un lugar muy especial Donde existe allí un aire y un espíritu y un halo martiano muy especial Yo he sido investigador, he estudiado a profundidad la obra y la vida de José Martí Y tengo ese contacto estrecho con la Fragua Martiana como sitio donde iba a investigar, a estudiar su obra allí Y bueno, pues desde luego es un camino también agradable No es demasiado lejos desde la universidad hasta la Fragua Martiana Y bueno, y la marcha de las antorchas en sí misma Pues estar allí en la universidad Porque es que hay que decir que en la colina universitaria está concentrada toda esa historia tan importante de la revolución y de la historia del país Y desde luego bajar las escalinatas de la Universidad de La Habana tiene un sentido muy especial O sea, se respira ese espíritu de lucha, ese espíritu revolucionario Allí en cuanto bajas te encuentras con la tarja de Juli Antonio Meya Y desde luego puedes pasar por allí, o sea, hacer todo ese recorrido Rememorando lo que ocurrió precisamente en 1953 Pues desde luego es muy fácil impregnarse de todo este espíritu revolucionario, espíritu de lucha Que desde luego llenaba esa noche especial O sea, iluminar La Habana con las antorchas de la libertad Y en esas antorchas y en ese fuego pues está el espíritu de José Martín Yo recuerdo la única experiencia que he tenido de la marcha de las antorchas Fue en el peor de los momentos de la historia reciente contemporánea de Cuba En pleno periodo especial, yo creo que fue en el 94 o 95 por ahí Y realmente un acontecimiento Porque en ese momento sí que era reafirmación revolucionaria en estado puro Al 100%, en los peores momentos en que ya todo el mundo Los medios de comunicación internacionales, los gobiernos Estaban ya con el ojo encima de Cuba Es decir, mañana se cae Y aquí yo me acuerdo que fue un momento bien especial Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba Efectivamente es un momento particularmente emotivo y especial Y yo quiero reflexionar brevemente sobre lo que significó Para esa generación joven de revolucionarios cubanos Muchos universitarios y también gente del pueblo, gente llana Que decidieron precisamente en el año del centenario del apóstol Pues hacer esta marcha Esta marcha combativa contra los desmanes de una de las dictaduras más sangrientas Y como bien señaló el compañero Luis Felipe Proimperialista Como fue la de Batista Y para todos aquellos, todos los enemigos de la revolución, los apátridas Esa pandilla de sinvergüenza y de amamantado del imperialismo Que sueña, tiene la ensoñación De que la revolución cubana no continúe Que finalice cuando la generación histórica por ley de vida no exista Pues ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Si en el año del centenario del apóstol Aquellos jóvenes no dejaron caer las banderas de la redención, de la lucha Si aquellos jóvenes no dejaron morir el pensamiento y la obra gigantesca de Martí 60 años después, la revolución cubana y sus jóvenes, el pueblo entero y particularmente sus jóvenes Demuestran cada día que no dejarán caer las banderas de las mismas luchas Que impulsó aquella generación O sea, el pensamiento de Martí está vivo Y es un pensamiento universal No es solo del pueblo cubano y patrimonio del pueblo cubano Es un pensamiento latinoamericano Es un pensamiento universal y por tanto está indetenible Marcando el camino, señalando y alumbrando además Lo que hay que hacer y por dónde hay que seguir Es decir que hay una generación nueva, joven, patriota, revolucionaria Que sigue levantando esas llamas, sigue enarbolando esas llamas Y llevando esas antorchas en cada aniversario y cada día de la vida del pueblo cubano Entonces hay revolución y hay socialismo para los tiempos de los tiempos Vamos a escuchar Sí, gente